Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, soy el profe Morete. Continuando con el tema del desarrollo de la historia argentina, habíamos quedado, después de la independencia, que se había nombrado como director supremo, al no ponerse de acuerdo del sistema de gobierno a seguir, fue nombrado Juan Martín de Ponedón como nuevo director supremo. Durante su gobierno, y teniendo como funcionario de Rivadavia, intenta organizar el territorio dictando una constitución de 1819 de carácter unitaria, o sea, la constitución centralizada, quitándole el poder a las provincias. Las provincias del norte, empobrecidas, son las únicas que acatan esta constitución, salvo las provincias del litoral, también ganaderas y poderosas, que se levantan contra esta constitución que les quitaba poder. Bien, después de esto, renuncia a su cargo y es nombrado director supremo José Rondó. José Rondó asume el directorio, asume el cargo y produce o provoca el levantamiento de los caudillos. Ya hablamos del tema de los caudillos, caudillos son gobernadores de provincia, son los representantes del sistema federal, amantes de la tierra, son sinónimos de gaucho, y buscaban las autonomías provinciales. Quiere decir que cada provincia pueda dictar su constitución, que cada provincia pueda dictar sus leyes y elegir sus representantes. Se levantan los caudillos del litoral, Están López de Santa Fe y Francisco de Ramírez de Entre Ríos. Ambas tropas derrotan a Rondó en la batalla de la Caña de Cepeda, el primero de febrero de 1820. Ahí es donde se llama, o mal llamado, tiempo de anarquía. En realidad, lo que se producía era que Buenos Aires, o sea, se disuelve el gobierno central de Buenos Aires, y Buenos Aires pasa a ser una provincia más. Cada provincia se hace cargo de su propio gobierno. O sea, en síntesis, sería del sistema federal. Permanece en Buenos Aires hasta que Buenos Aires eligiera su representante, o sea, que estaban controlados desde el litoral, desde manos de los caudillos. Bueno, es elegido Zarratea como gobernador, y ahí se firma el Tratado del Pilar. Hay que tener en cuenta esto. Está el Tratado del Pilar, el Ivenegas, el Tratado del Cuadrilátero, que después viene el Pacto Federal. Todos son firmados entre Buenos Aires y las provincias del litoral. Son las provincias fuertes, siempre en la búsqueda de la pacificación definitiva, en la búsqueda de la unidad. Así que se firma el Tratado del Pilar. Llegando al gobierno de Martín Rodríguez, ahí Martín Rodríguez, como gobernador de Buenos Aires, se da cuenta de que la unión de estos dos caudillos, Estanio López y Ramírez, era muy fuerte. Así que, mediante una estrategia, firma el Pacto de Venegas con López, dejándolo afuera a Ramírez. En ese pacto, bueno, se le pagaba una denunciación por los tiempos de guerra a Santa Fe, con cabeza de ganado, y provoca el enojo de Ramírez. Ramírez le solicita nuevamente a López unir sus tropas para marchar sobre Buenos Aires, y acusando a Buenos Aires de su pasividad, porque justamente coincide con la llegada de los brasileros a la banda oriental. La pasividad de Buenos Aires, bueno, siempre estaba marcada que Buenos Aires no intervenía, porque prefería terminar con los ideales del caudillo oriental, Artigas, y prefería perder ese territorio, pero dejar de lado un pensamiento tan marcado como el de Artigas, el creador del sistema federal. Bien, le solicita ese apoyo, pero no se lo da a López, así que invade Santa Fe. Después una partida del ejército de López le da muerte a Ramírez. Fuera del camino Ramírez. Bien, después de esto, tenemos que hacer referencia a la coalición del norte, se llama Oliga Unitaria. Esto quiere decir, eso se produce después de la presidencia de Rivadavia. O sea, en el Congreso de 1824, durante el gobierno de Gregorio de las Heras, en ese Congreso, o en esa asamblea, o en esa reunión, se establece la llamada Ley de Presidencia, y se elige como presidente, o sea, el primer presidente nuestro sería Rivadavia. Bien, durante el gobierno de Rivadavia, se produce la guerra con Brasil, porque en Brasil había invadido la banda oriental y le puso el nombre de provincia cisplatina. Los 33 orientales, surge un general en la Valleja, con sus 33 orientales, le solicita a Buenos Aires de apoyo militar. Buenos Aires no le otorga ese apoyo militar, sí logístico. Así que cruzan, este general cruza con sus 33 orientales y se empiezan a plegar a los pueblos cercanos y derrotan a los brasileños. Recupera la banda oriental, realizan una asamblea y solicitan nuevamente a Buenos Aires anexar la banda oriental. Al aceptar el gobierno de Buenos Aires, eso produce la declaración de guerra del Brasil a la Argentina. Bien, estando dentro de la contienda militar, en plena guerra, ganábamos, veníamos ganando esas contiendas, pero Rivadavia decide organizar nuevamente el territorio y dicta, se dicta una constitución, la de 1826, también de carácter unitario. Dejan de lado el tema de la guerra y ponen la vista nuevamente en los caudillos, en las provincias, en Buenos Aires. Peor se agrava porque durante la guerra envía, Rivadavia envía a José Manuel García, un ministro de Relaciones Exteriores, al Brasil. El Brasil, ¿por qué? Porque había una reunión entre el gobierno de Brasil y el argentino, siendo mediador el Lord Ponsombi, o sea, Inglaterra. Inglaterra interviene porque prefería de que no exista más conflicto en el lugar para poder seguir vendiendo sus productos. Así que, increíblemente, Rivadavia, o sea, acepta un acuerdo y le hace entrega a la banda oriental a el Brasil. ¿Sí? Después del levantamiento de las provincias, dejan sin efecto ese acuerdo y continúan la guerra. En consecuencia, tanto Brasil como Argentina permiten de que el Uruguay o la banda oriental se independice pasándose a llamar República Oriental del Uruguay. Fin de las acciones, o sea, de gobierno del sistema unitario. Bien, después surge lo que llamamos hace rato nombramos como Liga Unitaria. Por el norte, el general José María Paz empieza a derrotar a los gobernantes federales de las provincias y cambiando al punitario. Al cruce le sale un caudillo, el tigre de los llanos con Facundo Quiroga y pierde en la batalla de Honcativo y la Tablada. Bien, después en forma, o sea, no se entendía porque sale el campo llamado el campo del tío solo Paz y es apresado por una partida de uno de los caudillos. Bien, después de esto podíamos nombrar también la llegada de Lavalle a Buenos Aires. Lavalle lo derrota porque no tenía, o sea, no tuvo mucha resistencia en Buenos Aires. Lo destituye a Dorrego. Dorrego era un gobernante federal y después lo pasa a fusilar. Ahí aparece o surge el nuevo caudillo de Buenos Aires llamado Juan Manuel de Rosa, o Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosa, el nuevo gobernador. Se pliega junto con las tropas de López, de Están y López y derrota a Lavalle en la batalla de Puente de Márquez. Se firma el pacto de Cañuelas, permiten que Lavalle se retire del territorio y ya queda, o sea, había sido elegido Viamonte, pero al poco tiempo es elegido como gobernador de Buenos Aires, o sea, sería conocido como el primer gobierno de Rosas, ¿sí? de 1829 a 1831. ¿Qué podemos decir de este gobierno? Se establece la ley de aduana, en la aduana se establece o se impone barreras financieras altas para evitar el ingreso o la facilidad de introducción de productos extranjeros y empieza a provocar el crecimiento económico, pero el crecimiento de Buenos Aires. El resto de las provincias eran protegidas o amparadas por sus respectivos caudillos. También podemos hablar de su gobierno de que se establece o se le otorga la facultad extraordinaria. Facultad extraordinaria significaba de que podía dictar leyes sin consultar al órgano legislativo. Posteriormente se le solicita la Junta de Representantes del Congreso le solicita la entrega a esa facultad extraordinaria le hace entrega la facultad extraordinaria del Congreso por medio de una carta y renuncia a su cargo. Se retira o se dirige al frente de la campaña del desierto. La campaña del desierto es una campaña o sea uno de los motivos era de que los malones o los aborígenes que eran violentos se acercaban los poblados se quemaban o sea se llevaban el ganado y las cautivas por esta razón se realiza la campaña del desierto en realidad hay otros motivos así que corren o sea los corren los aborígenes de la Patagonia hasta el otro lado del río Negro que es cuando culmina el general Julio Argentino Roca bien en ese transcurso bueno Rosa estaba casado con Encarnación Escurra ella le realiza la política a Rosa para su llegada y encabeza la llamada revolución de los restauradores a la llegada de Rosa triunfante se le solicita a Rosa hacerse cargo del gobierno ¿por qué? porque se había producido la guerra civil resulta que el caudillo riojano Facundo Quiroga se dirige hacia el norte por una contienda que existía entre el gobernador de Salta y Tucumán llega a Córdoba se entera de que el gobernador de Salta había sido asesinado y al regresar es sorprendido por una partida al mando de Santos Pérez y es muerto en en Barranca ya con Córdoba instigado por los hermanos Reina Fé esto provocó una guerra civil sin cuartel entre unitarios y federales a la llegada de Rosa el país estaba sumido en un caos así que le solicitan reiteradas oportunidades que se haga cargo nuevamente del gobierno no acepta en un principio y posteriormente acepta pero con algunas condiciones primero que se le otorguen nuevamente la facultad extraordinaria y la suma del poder público o sea que los tres poderes quedaban bajo el mando de él siempre lo resumo en esto él te acusa él te juzga y él te cuelga ¿sí? esa era la premisa bien solicita primero también la votación para ver si la gente aceptaba ganó abrumadoramente obviamente y asume su cargo en 1835 o sea que está en el cargo hasta 1852 durante su segundo gobierno impone por supuesto la revolución de los restauradores un momento de restaurador llamado Mazorca que era representado como un choclo o sea que los granos representaban unidad bien obliga a que se utilice la divisa rojo punzó que era la cintilla que se colocaba en la altura del corazón incluso en las iglesias todos los responsables que se hacía la iglesia el cura bueno hablaba de los salvajes unitarios y viva la confederación argentina ¿sí? o sea se transforma en dictador ¿qué más podemos hablar de ello? también el tema de la ley de aduana obviamente siempre beneficiándose económicamente de Buenos Aires controla o sea después del pacto federal vuelvo un poquito para atrás se firma el pacto federal de 1831 el pacto federal estaba creado llamada liga unitaria ¿sí? bueno después empieza la llamada confederación argentina después del pacto federal ¿qué es confederación? confederación también es un tipo de estado o sea las provincias no son provincias sino son estados autónomos tienen una una particularidad se elige un representante las relaciones exteriores y cada estado se puede separar eso se llama secesión eso es lo que se produce después que se dicta la constitución de 1853 cuando Buenos Aires se separa del resto de las provincias bien también podemos nombrar o nombrar durante el gobierno de Rosa la creación o la conformación de un ejército llamado los colorados del monte esto cumplía la función de policía y protegían la frontera del territorio bien podemos nombrar también su intervención en la guerra entre Chile y la confederación peruano-boliviana fue lucho a favor de Chile ganan la contienda pero no puede anexar Tarija no olvidemos que la parte de Tarija era parte del virgenato del río de la plata podemos podemos hablar de su firmeza cuando estados extranjeros intentaron avasallar la soberanía del territorio llámese Inglaterra y Francia entre los bloqueos francés y anglo-frances ahí conocemos con la batalla de la vuelta de obligado por ejemplo cuando los barcos ingleses pretenden ingresar por los ríos navegables del Paraná y el Uruguay y colocan cadenas de banda a banda bueno logran pasar los barcos pero ninguno le compra el producto así que vuelven y terminan acordando con Rosa de esa firmeza con la que se con esa prestancia que mostró Rosa recibe como regalo de San Martín su sable corvo bien él todos los años por el poder que tenía todos los años presentaba su renuncia como representante de las relaciones exteriores pero ninguno que eran temerosos y no se cuenten con su gobierno ninguno le aceptaba la renuncia hasta que aparece un caudillo riojano enterriano perdón que es justo José de Urquiza su lugar teniente también federal era federal pero no rosista habían dos líneas dos líneas rosistas sí o federal en definitiva que serían por un lado los apostólicos netos que o sea respondían directamente a Rosa y los lomos negros que no eran eran federales pero no rosistas bien cansado de la intromisión continua de Rosa porque impedía el ingreso de los barcos por los ríos navegales para el Uruguay así que decide aceptarle la renuncia esto es una declaración formal de guerra y el 3 de febrero de 1852 se produce la batalla de Casero Urquiza al frente del llamado ejército grande llamado así porque todo aquel que era enemigo de Rosa formaba parte de ese ejército había en barcilero uruguayo unitario que se habían exiliado cuando llegó Rosa como Sarmiento y Echeverría por ejemplo lo derrotan en la batalla de Casero a su regreso a Buenos Aires Rosa en el camino firma su renuncia y se traslada junto con su hija Manuelita a Europa hasta su muerte bien Urquiza queda al frente del gobierno entra nuevamente a Buenos Aires y pensaban en Buenos Aires temerosa la población de que bueno se va un dictador o viene otro pero con Urquiza convoca inmediatamente o llama a una reunión en el llamado protocolo de Palermo en este protocolo siempre siempre se realizaban por eso cuando ustedes vean todos los acuerdos sea de Pilar Venega Cuadrilátero todo se hacía entre Buenos Aires y las provincias del litoral Santa Fe Entre Río y Corrientes bien bueno este que estaba la banda oriental ya no está la banda oriental bien entonces se realiza un acuerdo se reúnen Vilasoro y Manuel Leiva y firman juntamente con el gobernador de Buenos Aires de gobernador de Buenos Aires que en este caso se reúnen en la residencia de Palermo y deciden nombrar como nuevo representante de relaciones exteriores a Urquiza y convocar a una reunión en San Nicolás de los Arroyos eso es lo que después conocemos como acuerdo de San Nicolás hay en ese acuerdo de San Nicolás donde Buenos Aires ya no participa se convoca un congreso constituyente y se dicta la constitución federal de 1853 es la que nos rige actualmente les dije yo que como era una confederación los estados podían separarse eso es lo que se produce con Buenos Aires llamado secesión de Buenos Aires se separa por el término de 10 años se transforma en estado autónomo e incluso dicta su constitución y elige su primer gobernador que es pastor obligado en ese interín Buenos Aires tenía dos tendencias por el lado de los ministristas que eran nacionalistas y por el otro lado los alcinistas que pretendían seguir separados del resto de las provincias bien se produce una contienda interna entre Buenos Aires y las provincias porque bueno ahora lo tenemos como capital de Buenos Aires así que la confederación después de que elige él como presidente porque el primer presidente constitucional es Urquiza se nombra a Paraná entre el río como nueva capital del territorio siguen las tensiones hasta que chocan en la batalla de la cañada de Cepeda en esta batalla de la cañada de Cepeda Urquiza al frente del ejército derrota al ejército de Buenos Aires comandado por Bartolomé Mitre ahí se firma el pacto de San José de Flores en este pacto de San José de Flores Buenos Aires nuevamente se anexa al resto de las provincias pero no puede dejar sin efecto la nacionalización de la aduana ¿qué quiere decir esto? en realidad las tendencias unidades federales más que por ideología era un interés netamente económico que era el control del puerto al ser unitaria el puerto quedaba en poder de Buenos Aires y cada provincia se hizo cargo con lo que tenía hay provincias empobrecidas apoyadas únicamente por sus caudillos ¿bien? entonces ¿qué pasaba en ese sentido? en cambio si sería un sistema federal todo el ingreso del puerto de la aduana se tenía que repartir entre las provincias en partes iguales ese era el tema en realidad siguen las tensiones y ya durante la presidencia de Santiago Derqui nuevamente chocan las fuerzas de las provincias y Buenos Aires esta vez en la batalla de Pavón hay un hecho importante que es la previa reunión entre Burquiza y Mitre se retira el campo de batalla de Burquiza y queda como ganador o al frente Mitre y ahí empezamos el desarrollo de la continuidad de los presidentes constitucionales antes los cargos se ocupaban por 6 años ¿bien? 1862 1868 Bartolomé Mitre elegido nuevo presidente constitucional podemos nombrar dentro de su presidencia aparte de la creación de escuelas de universidades se dicta el código aduanero el código penal y civil podemos hablar también durante su gobierno la parte oscura del gobierno de Mitre que es la llamada guerra de la triple alianza o guerra de la triple infamia tres países Uruguay Brasil y Argentina enfrentan en guerra al gobierno paraguayo de Francisco Solano López bien consecuentemente el país o sea muchas muertes por el lado paraguayo su territorio que era mucho más extenso era diezmado se era repartido entre los vencedores donde Brasil se lleva gran parte de ese territorio esa es la parte oscura del gobierno de Mitre después es elegido 68 a 74 la presidencia era de Domingo Faustino Sarmiento Sarmiento es elegido cuando estaba ocupando un cargo diplomático en Estados Unidos es elegido presidente podemos hablar de su gobierno la creación de escuelas la creación de escuelas normales para la preparación o preparar futuros docentes incluso trae docentes norteamericanos para darle más calidad la enseñanza bien podemos hablar también que durante su gobierno se realizó el primer censo nacional se realizó el primer censo nacional y se instalan telégrafos telégrafos muy importantes por el adelanto que otorgaban en ese tiempo como tener el interés hoy en día bien 74 74 80 el gobierno de Nicolás Avellaneda durante el gobierno del doctor Avellaneda podemos nombrar lo puntual y lo más importante la llamada federalización de Buenos Aires ¿qué quiere decir esto? ocasionaba muchos problemas y protesta por parte de las provincias porque siempre la Buenos Aires era elegido como capital de territorio entonces federaliza ¿qué hace? separa capital federal o ciudad autónoma de Buenos Aires o distrito federal de la provincia de Buenos Aires por eso capital federal donde están asentadas las autoridades nacionales como Casa Rosada el Congreso o la Corte Suprema de Justicia están en capital federal o sea capital federal o ciudad autónoma de Buenos Aires es capital de la República Argentina no la provincia de Buenos Aires así que la provincia de Buenos Aires pasa a ser una provincia más por eso en Cívica cuando nosotros decimos son tres senadores por provincia tres por Buenos Aires y tres por capital federal capital federal no tiene nada que ver con la provincia de Buenos Aires y sí es importante y también nombrar que bueno después de la muerte de Adolfo Alcina que estaba al frente de la campaña del desierto él es nombrado como nuevo jefe y termina con la campaña del desierto el general Julio Argentino Roca que empieza el gobierno de 1880 a 1886 que es el inicio de la llamada oligarquía argentina oligarquía porque es la parte impura de la aristocracia es el gobierno de unos pocos los mejores favorable a ellos mismos o sea empieza la llamada democracia restringida ¿por qué? porque no no podían votar todos únicamente votaban que sabían leer y escribir y tenían una buena base económica pero no votaban todos nombramos tres cosas importantes la ley 1420 la ley de educación común pública, gratuita gradual obligatoria se podían estudiar hasta séptimo grado las casas de actos de estudio estaban destinadas a un pequeño sector de la sociedad argentina que era la élite argentina y ella eran los futuros dirigentes se puede establecer también el llamado modelo agroexportador utilizándose las tierras despojadas de los aborígenes en la pampa húmeda empieza el crecimiento del agroexportador y empezamos a exportar más granos y nos llaman graneros del mundo pero solo un sector de la sociedad era que recibía esos beneficios por eso es que se llama oligarquía gobierno de unos pocos los mejores favorable a ellos mismos bien llegamos hasta acá espero que les haya gustado y sea importante la explicación y clara como siempre insisto en esto así que bueno me estarían llamando el número de teléfono es el 3-886-5903-16 y nos ponemos en contacto quiero agradecerle a Canal 5 que tuvo la deferencia de darme este espacio bueno para que utilice los chicos que rinden justamente historia este sábado así que muy buenas noches y muchas gracias